Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes torriones de los diarios, de los obreros del puerto se perecina, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa, ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser el luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el cantor. Porque el silencio, cobarde apaña, la maldad que oprime. No saben, los cantores de agachada, no callarán jamás, de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.